¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperan que estén muy muy bien Se la estén pasando padre Y si no, a echarle ganas amigos Pues Ahora Nos Pasó que se ponchó la llanta Ya había encontrado Donde Era el El hoyito Está en el sillón Pero ya no lo Lo encuentro Y me aparece aquí No se ve Pero bueno Ahorita que lo encuentre Les grabo Porque Aquí está Ahí está Ahí está Listo Ya lo encontré Es una Mirruñita Ah si ahí se ve el hoyito Bueno No está ya más clarito Ya lleva tres días así Y hasta el día de hoy Vamos a Arreglarla con los Estos gusanos Tarugos Estos que les llaman Estos que les llaman Estos que les llaman Arriba o abajo Bueno Va a ser con estos Ya los habíamos Ocupado en la NS Este Pues vamos a usarlo A ver si nos queda Porque la vez pasada No lo hice bien Yo creo Y no me quedó bien Pero bueno Vamos a detectar A marcar Y Son Se ven dos Se ven dos juntos No Este no Es aquí nada más Ahí en medio está Ahí está Es ahí Bueno Vamos a Ocupar estos Y ahorita les grabo Ok amigos Pues ya Aquí está Es ese Esa es mi ruñita Vamos a Arreglar ¿Le pinto o qué? No O sea acá Es todo Hacia arriba Vamos a sacar El que Elija Es este Es el que vamos a enterrar No manches Es una cosota Está bien grande Y ese se lo tenemos que meter Se me hace mucho Para meterles Entonces yo creo Mejor no La voy a llevar A lo mejor A que le pongan Un parche Con la voy a desmontar Porque es un hoyito Y miren Esta cosota Entonces creo Hasta la va a arruinar A lo mejor Si fuera un clavo El que se haya enterrado Gruzote Pues sí Pero Entonces mejor Vamos a llevarla Al talachero Amigos Ok amigos Pues ya quitamos El del escape Nada más trae uno No me acordaba Que era uno Nada más Vamos a quitar El de aquí Con la del 13 milímetros Bueno es la de media También Pero Hay que hacerlo Cuidado Hay que bloquearlo Para que no Haga un accidente Que vaya un accidente Ya la había Uy Ah ya Es que hay una tuerca Atrás Hay que agarrarla La de La llave de media Uy Cierto Cierto Con la de 13 No Uy No ni cabe Bueno Creo que es esta de media Media Ahí está Este detalle Es que me va a dar Un Un golpe Si le hago Con Esta A ver Agarrarla Aquí Ah no Así A ver Así A ver si atora Ahí Les digo Ya la había Este Quitado un poco Ahí está Entonces bueno Ahí está lo quito Ahí vamos a quitar El amortiguador Todo esto Porque es un relajo Debajo hay un Tornillo también Vamos a quitar Todo eso Muy bien amigos Pues ya quitamos El escape Era este Este Y el de aquí De los que compramos No viene El 21 Mal Mal Lo bueno Que de la vez pasada Lo Lo compré Digo Este no es Un dado Para las llaves De impacto Pueden de ser Negros Pero bueno Vamos a ocupar Este Que este si le queda Bien justo Justo le queda Entonces vamos a A ponerlo Este en medio Para que no Lo vayamos a apretar Por error Y vamos a Y vamos a A meter Ahora si esto De volada Hombre una maravilla Maravilla Aquí está la rondanita Aquí la quitamos Vamos a quitar este también A ver Este es el 12 Si cierto Si lo tenemos Que fue con el que hicimos El de este lado Y el escape Me parece Entonces Este va Solo Aquí está Vamos a aflojar Rápido La bronca Hacer para Acordarnos No Más bien Nos tenemos Que acordar Donde van Vamos a dejar así Este que es de arriba Para no confundirnos Así Y Este nos va A estorbar El buje El otra vez Nos estaba Estorbando Este Y no salía Ay No relajo Lo tuvimos que sacar Vamos a ver Cómo le hacemos Porque No No, no Qué lata Pero bueno Vas a dejarle también El aire Pero bueno Ahorita les muestro Ok amigos Pues miren Aquí estamos La llantita Bueno También un desmadre Aquí Está ahí Se estaba Filtrando el agua De Por la cimentación Pero bueno Disculpen ustedes Ya sacamos la llantita Ahí dejamos El escape Las herramientas Miren Ya está Así la vamos a dejar Las balates Están como nuevas Tiene grasita Todo bien Y la vamos a Una limpiada ahí Todo eso Pero ya está la llanta Vámonos en la otra Mota Para que ya esté Lista Porque ya lleva Casi toda la semana Vamos a A ver cuántos Nos cobran Ok amigos Pues ya venimos Aquí Allá atrás Nos cobraban 50 bar No sé Si esté bien Y creo que En eso Andan 50 Pues Y eso Que es sin cámara Que es más fácil Más fácil Allá el chavo Me cobraba 35 El que se quitó Allá en la pantitana Igual hay otra Ahorita vemos Vamos a ver Ya van dos Y cobran 50 bar Bueno Bueno amigos Si Están oyendo Esto es porque No pude grabar Como le hicieron La talacha Se apagó la cámara O no le puse play No lo sé Pero bueno Ya quedó Ya está Aquí fue bueno Donde les mostré Y le pusieron Un parche Porque Si el tarugo Está Está feo O no No sé Ábrele aquí Por favor Para ponerle La Boja Es de esta Pero ya quedó Amigos Al parecer Está bien Este No sé Si alcanzaron A oír O les dije Normalmente Cobran 50 pesos Por Parcharla Por ponerle un parche Y no tarugo Como el que le iba A poner Y este señor Está en la calle Nueva y la calle De los Reyes En la mera esquina Casi Nos cobró 30 pesos Dijo de 30 40 y nos acabó Cobrando 30 pesos Entonces pues Ya al último La limpiamos Vamos a A solocarla Y vamos a tener que Bajarle el aire Porque Pues no va a entrar Así No entra No les grabé Como la metí Perdón Como la saqué Pero Este amortiguador Para no quitarlo Lo tuve que hacer Hasta allá Hasta allá Hasta allá Porque Y quité las mangueras Porque este Plástico Estorbó Vamos a bajarle el aire Porque no No se puede Amigos Así directo Está muy complicado Es que la llanta Es un poquito Más grande Y no No cabe Entrar No No entra Vamos a echar aire Y miren Como queda Todo Todo mal Hay que hacer Las cosas bien Ni modo Ya la habían Calibrado Todo Ay Ni modo Ahí Ya entró Ahora debe De entrar Acá Por las balatas Debe de entrar Creo que he traído El cubrebocas No Marillas Ay No Ahí está Ahí está Ya Con paciencia Ya Miren Ya Entró bien Vamos a meter Esto Primero Vamos a meter El Amortiguador Queda Queda Para ojo Y ahora Qué raro Se comprimió Con que entre Ahí está Ya Ya Vigo Con tu otra mano Ana Le vas a meter Este ¿No? Con tu otra mano Si puedes Este Lo voy a llevar Va Ahí está Ahí está Vamos a poner La rondana Este Vamos a presentar Todo Primero Los de acá Ok amigos Pues miren Faltaba el escape Por eso es que Quedaba muy Quedan muy largos Los tornillos Este Este es el de arriba Y el más largo Se ve hasta abajo Con la tuerca Este entra Con cuerda Aquí Trae cuerda El cárter Este no trae cuerda De abajo Pero por eso Trae la tuerca Bueno Hay que Atornillar Esto primero Rápido Y ahorita Les muestro Ok amigos Pues ya Vamos a atornillar Estos primero Voy a apretarlos Porque el escape Tiene que ir Acá Y ya no Me va a dejar Hacer movimiento Aquí Entonces ya le puse Aquí las guías De los tornillos Para que no se mueva Y vamos a apretarlos Que se vayan Ay no mal Es que potencia Es Bueno Fue para mostrar Potencia Al mil Al millón Vamos a apretar Este De una vez Ahora si vamos a quitar Estos Y abajo Y vamos a acomodarlo Miren Se ve arriba Arriba está el más El más largo Ahora lo vamos a presentar Así porque Vamos a acomodarlo Del tornillo De aquí arriba Bueno Lleva dos Pero Nada más Trae Uno Pues ya vamos A meter El escape Miren Ahí está Justo El orificio Quedó Bueno Un poquito Movido Ah miren Ahí está Por eso les digo Que hay que dejarlo Un poquito suelto Para Poder maniobrarlo Bueno Ahí se mueve Ok amigos Pues Según yo Ya quedó Siento que no No se bajó Así está La gente Siempre Ya apretaba Bien todo Sí Salita ya ¿Cómo se oye? Oye bien ¿No? Bueno Pues Si oye bien Anda bien Pues apenas Le arreglamos El CDI Se lo cambiamos Y el Estator Entonces Falta es Cambiarle el aceite Pero bueno Ahorita le van a una vuelta A ver qué tal Ok amigos Pues ya quedó Es Es bien Bueno Quien ya sabe Pues igual Y de volar Pero Quien no está acostumbrado A hacerlo Yo es la Según Como la tercera vez Que quito esto Segunda Tercera Y si es bien complicado Y eso que tenemos La llave de impacto Y si este Si se Se tarda uno demasiado Ya este Ya apretamos bien todo Ya le dimos una vuelta Ya Ya está Ya está Este está cómodo Está muy abajo Ya está arribita Ya le dimos un par de vueltas Y ya está Pues todo bien Ya quedó Perfecto Y No sé si se perdieron Los archivos Pero si Les estoy contando Esto es que sí Era un clavito Bien delgadito Y Un pedacito Nada más Entonces como vieron Ahí el tarugo Íbamos a perforar Muy muy feo La llanta Y pues Nos cobraron 30 pesitos 30 pesitos De la De la Parchada De llanta Pues ya Ya quedó En unos lados Les decía Que en 50 pesos Entonces ya le buscamos Ahí Y en 30 Nos lo dejó Entonces en eso anda La talacha 30 50 pesos Eso que es una llantita Las de carro Pues solamente Las cobran igual Pero Pues más Más chamba Ahí Ya le quitamos Un poquito El exceso De De Tierra Que tenía Y después Le daremos Un buen lavadón Pero bueno Pues ya quedó Amigos Nos estamos viendo Muy pronto Y que estén muy bien Y que estén muy bien Y que estén muy bien Muy pronto Gracias Gracias Gracias.